Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. El duelo más llamativo de la jornada 9 y posiblemente de lo que va del torneo Apertura 2021 se llevará a cabo este sábado 18 de septiembre entre Toluca y América, segundo y primer lugar respectivamente de la tabla de posiciones de la Liga MX. El conjunto de los Diablos Rojos lleva solo una derrota en la apertura 2021 y fue de manera estropitosa ante Cruz Azul en la jornada 4, del resto el Toluca se ha mantenido firme en el segundo lugar de la clasificación gracias a una cadencia de goleo que los tiene en la cima de este departamento con 14 goles anotados. Por otra parte el América lleva un paso invicto en la apertura 2021 y viene de acceder a la final de la Copa Champions tras dejar en el camino al Filadelfia Union. La escuadra azul crema ha sido una roca en la defensa en Liga ya que solo han recibido 3 goles en 8 fichas disputadas, los dirigidos por Solari se encuentran ante la oportunidad de marcar distancia y encaminar su pase directo a la liguilla del fútbol mexicano. Con estos ingredientes el partido entre Toluca contra el América correspondiente a la jornada número 9 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo si sábado 18 de septiembre en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de TUDN y Canal 5. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.